¡Eh! 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 Quiero que andaba Serlo en serio Pareces de afigurar Que no te dores Pareces saborita, corintala El amanecer Pareces saborita, corintala El amanecer Si por el tiempo Lejos Y no llegas Y no estaría Sería esa Y no estaría Que me pasó lo que era La verdad Por andar en la vacancia Perdí un amor Que tenía Y por andar en la vacancia Perdí amores Que tenía ¡Eh!